hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega magallanes versus oijins por la vuelta final de la fase regional copa chile 2023 la academia solo tiene la opción de ganar sí o sí para pasar ya que en la ida el conjunto ranca winnie sacó la mínima ventaja con un 3 a 2 y con eso le alcanza para seguir en carrera este encuentro está programado para el día sábado 19 de agosto desde las 15 horas de chile y se jugará en el estadio municipal san bernardo defensor sporting oficializó el fichaje de alfonso barco el futbolista peruano tendrá su primera experiencia en el fútbol internacional tras debutar en la universidad san martín en la temporada 2019 año en el que fue cedido a la universidad césar vallejo a inicios del 2022 alfonso barco fue contratado por universitario como se sabe llega en calidad de préstamo por un año a opción de extenderlo por un año más si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo